Pues ya sí que sí, con Saray Murciego. Muy buenas tardes, Saray Murciego. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos, trabajando un poquito, para que mañana tu concierto salga de 10. Bueno, eso espero, eso espero, porque vamos, voy con muchas ganas, la verdad que sí, eso siempre. Pues de eso se trata, hombre, porque, por ejemplo, ¿dónde se te puede escuchar y cómo se te puede contratar en caso de requerir tus servicios? Que seguro que sí, ya lo verás. Sí, mira, os digo, por ejemplo, para escucharme, estoy en todas las plataformas musicales, ¿vale? Desde Spotify, en Dicen, en todas, ¿vale? Luego podéis también escuchar canciones, ver videoclips en YouTube, en mi canal, en mi página de Facebook, Twitter, Instagram, o sea, en todos los sitios. Pues mi página web, www.saraymurciego.com, además es muy fácil buscarme, porque en todas las redes me llamo igual, Saray Murciego. Entonces no tiene pérdida ninguna. Luego, pues para contratarme también, pues lo mismo, para algún concierto, para alguna cocina, pues sería a través de mis redes sociales, o a través de la discográfica con la que trabajo ahora, Music Media Madrid, también podéis conseguir cualquier entrevista, cualquier concierto y todo lo que necesitéis. Ajá, muy bien, o sea que la forma de contactar contigo es súper sencilla. Sí, la verdad que sí, porque, vamos, estoy creo que en todos los sitios, no creo que me quede ninguno. Ah, bueno. Pues cuéntanos, cuéntanos un poquito, Saray, sobre este tema de la oscuridad, cuéntanos. Pues mira, la oscuridad es una canción, vamos, es una de las canciones que más me gustan, tanto musicalmente como a nivel de la letra y demás. Es mi último single y habla del suicidio, ¿vale? Cuenta la historia de una persona que está muy muy mal y al final pues decide quitarse del medio, ¿vale? Es una canción bastante triste, la verdad. Y bueno, pues la escribí sobre todo, el videoclip lo hice pensando en estas personas, ¿vale? Que lo pasan tan mal pues para llegar a, vamos, que les hacen llegar a este punto. Entonces quería hacerlo de una manera visual, porque es muy visual, porque es verdad que el suicidio es una cosa que se tapa muchísimo, que está ahí. Hay mucha gente que se muere de eso y no se sabe, no se dice. No se sabe, correcto. Eso es, porque se oculta. Entonces yo quise hacer este videoclip pues de la manera más impactante posible pues para que los han querido mostrar. Es una cosa que pasa y, vamos, no tenemos mucha constancia de ello. Entonces si tiene la gente oportunidad de ver el videoclip, de verdad que lo vea, porque yo creo que les va a gustar y lo van a entender muy bien. Yo lo he escuchado a la primera, he entendido la letra a la primera, porque yo no sé si es un defecto, una virtud, que yo los temas los escucho con los ojos cerrados y en tranquilidad, porque así escucho la letra y saco mi conclusión de ello. Y sí, sí que habla de pues eso, de lo que tú estás contando, del suicidio, ese gran desconocido que está ahí escondido como que pasamos, ¿eh? Sí, tal cual. No lo oímos muy a menudo, a no ser que nos toque de cerca, oye, te has enterado que fulano tal o fulanita. Claro. Pero si no es algo que obviamos y muy mal hecho por nuestra parte, la verdad. Sí, además con esta situación que estamos viviendo ahora mismo es una cosa que está mucho más a la orden del día y pues habría que intentar evitarlo de alguna manera y también esa era un poco mi intención, ¿no? Que viendo a lo mejor el vídeo y viendo el impacto, pues que a lo mejor estemos un poquito más pendientes de ciertas personas y pues sobre todo por intentar ayudarlas, ¿vale? Que no lleguemos a ese extremo, que hay otras salidas. Eso es lo que más o menos quiero demostrar en ese videoclip. Bueno, pues lo vas a conseguir, ¿eh? Ya lo habrás. Porque si me ha llegado a mí ya te digo, he cerrado los ojos, lo he escuchado con tranquilidad y he sacado pues esa conclusión. Bueno, pues bien. Pues sí, cambiando un poquito el tema, ¿cómo podríamos hablar de la repercusión que está teniendo tu música últimamente fuera de España? Porque yo sé que sales fuera de España, que no solamente te has quedado aquí. Sí. Sales fuera. Sí, además últimamente bastante porque me han llamado de varios programas de radio, me han hecho alguna que otra entrevista. Otras radios también me escriben muchas veces y simplemente pues para pedirme permiso, a ver si pueden poner mis canciones en sus emisoras. Y yo pues lógicamente sin problema, ¿no? Y sí que es verdad que son varios países, sobre todo de Sudamérica, que últimamente, vamos, es rara la semana que no me escriba alguno, diciéndome si me puede hacer alguna entrevista o poner alguna de mis canciones. Y la verdad que muy bien, porque oye, me alegra que lo que hago pues también guste fuera, ¿no? Fuera de este país. Pues sí. Porque, fíjate, un ejemplo así que me ha venido a grosso modo a la mente, Mónica Naranjo, en España, pues no daban un duro por ella. Desconozco los motivos y salió fuera, salió fuera, se hizo a las Américas, como se dice en el argot, y ahora mira, está, es una artista súper cotizada y que, vamos, prácticamente es casi casi inaccesible. Pero se lo ha ocurrido, se lo ha ocurrido a la tía. Igual que la Quinta Estación, también es un grupo español que tuvo que ir fuera, pues para luego ser alguien aquí. Bueno, no sé si será mi caso, si no, la verdad, bueno, pero vamos, es verdad que últimamente son muchísimas, muchísimas radios que se están poniendo en contacto conmigo, la verdad. Pues eso, es una suerte, la verdad. Pero vamos, que si hay que salir fuera, se sale, ¿eh? Que conocer mundo no viene mal, tampoco. Y ofrecer tu talento a otras culturas, a otras mentes, está muy bien, ¿eh? Sí, además que es que veo la gente que me escribe, ya no solo de las emisoras, pues a alguna persona que ha escuchado mi música y demás me escriben y suele gustar bastante. Entonces, pues, la verdad es que en ese sentido muy contenta. Porque, jolín, es uno cuando hace estas cosas, es una gran parte también, pues, para que la gente se sienta desidentificado con su música, para gustar y, oye, que lo que hagas no se quede simplemente en un disco grabado, como digo yo. Exacto. Que llegue a más. Exacto. Pues ya que hablamos de discos y de músicos y demás, ¿cómo ves tú que se está viviendo con esto de la pandemia, el tema de músicos, técnicos de sonido? Pues la verdad es que muy, muy mal. Yo tengo la suerte de tener otro trabajo, ¿no? Bueno, entonces, pues, no me falta de nada hablando bien. Pero yo tengo muchos compañeros de profesión que están ahora mismo en una situación horrorosa. Porque mucha gente lleva toda la vida dedicándose, pues, a la música o de técnico de sonido y tal. Y ahora a lo mejor, pues, es gente que ya tiene unos años y tampoco está la situación para encontrar otro trabajo tan fácilmente y menos, pues, cuando tienes ya cierta edad. Entonces hay mucha gente que lo está pasando verdaderamente mal, muy mal. Porque no se nos está dejando hacer absolutamente nada. Nada. Entonces es muy triste, la verdad. Bueno, pues, si te parece, recuérdanos tú. Saray, mañana, ¿cómo podemos disfrutar de tu talento? Pues, mira, a partir de las nueve de la noche, mañana, a través de Facebook, desde la página de Facebook de Yo te ayudo, ¿vale? Estaré muy puntual, pues, siempre estoy muy puntual, ¿vale? O sea, cantaré alguna de mis canciones. Y, vamos, espero que, sobre todo eso, hacer pasar un buen rato y que os guste. Y que os guste que lo paséis bien y que lo pase bien yo también, que yo soy la primera que lo pasa bien, imagina. Pues eso, lo importante, disfrutar, disfrutar de lo que haces y que todos, pues, estemos bien. Digo todos porque yo también me incluyo, ¿eh? Que mañana me tienes como un clavo, te saludaré, te digo, buenas tardes, Saray. Como te sale el nombre de la persona, según va escribiendo los directos, pues, te pondremos, hola, Saray. Y te daré mucho ánimo. Pues, ya te dedicaré a alguna canción. Bueno, entonces, madre mía, me vengo arriba, ¿eh? Me vengo arriba, seguida. Nada, sin problema. Allí estaremos a ver si entre todos lo pasamos, pues, ello, lo mejor posible y a ver qué tal sale. Seguro que bien. Pues, ya verás como muy bien. Ya lo sabéis, corazones. Mañana tenéis una cita con Saray, 9 de la noche, en directo, un concierto en exclusiva para vosotros. Así que, por favor, os pido que asistáis. Y no vale que me digáis, no, pero es que luego lo puedo ver en diferido. No, coño, porque la gracia está en que lo podáis ver en directo, interactuar con ella, tener la oportunidad de preguntarla, no sé. Lo que se os ocurra. Claro, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber. Exacto. Yo, pues, vamos, sin ningún problema. Además, ahora tampoco hay mucho que hacer. Con esto de que a las 8 de la tarde hay que estar en casa, pues, mira, qué mejor plan. Qué mejor plan. Que estar ahí todos conectados, viendo el concierto. Correcto. Y van a tener, pues, eso, una forma bien fácil de tener un contacto de tú a tú con un artista que no se da todos los días. Ya, la verdad que no. La verdad que no todos los días, porque te podría contar anécdotas de artistas, pero bueno, solamente voy a contar esta para irnos del hilo. Yo, hace poco, intenté contactar con Nacho Guerreros, interpreta a Coque, la que se avecina. Bueno, pues, ¿te quieres creer que me echó un rapapolvos de narices sin tener por qué? Yo simplemente le dije, mira, soy yo moreno de la emisora tal, y si fueras tan amable enviar un saludo para Radio Yo Te Ayudo. Bueno, me dijo de todo, un poquito. ¿Qué le dices? Te lo digo, vamos, que tengo las pruebas. Es que nada más que sabes pedir, que yo no pido nada a nadie, que siempre estáis igual, que no sé qué. Ya le tuve que contestar de malas maneras y decirle, vamos a ver, Nacho, yo te estoy hablando como Nacho Guerreros, el actor. Valoro tu trabajo y por eso pido tu saludo para la emisora. Pero yo no te pido nada más. Total que le bloqueé. Le bloqueé con el Instagram de la emisora. No contento con eso, como tengo mi Instagram privado, bueno, privado, de Yo Moreno Locutor, me escribió al de Locutor. Me parece muy bien que me bloqueé el sistema, no sé qué. Digo, pero este hombre está grillado, de verdad. Bueno, se pillarías con un mal día. Sí, pero digo, joder, es como si a ti te dicen, Saray, ¿me puedes enviar un saludo para, no sé, para Cadena 100? ¿O me puedes enviar una fotografía firmada y tal? Pues oye, aunque te la pidan 500.000 personas, pues la fama es lo que tiene. Claro, si al final vivimos gracias a la gente que nos sigue, es que eso está ahí. Yo entiendo a lo mejor que si mil personas te piden algo, pues no puedes dárselo a las mil. Claro, claro. Pero no sé, tampoco, si no puedes, pues no contestar, tampoco de malas maneras, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Claro, claro. Por eso les digo que mañana a las 9 de la noche en el directo que vas a hacer van a tener la oportunidad de hablar contigo de tú a tú y, bueno, pues charlar contigo sus dudas o, no sé, te puedes nutrir también de ellos, de distintos temas futuros que pudieras cantar o... Tal cual, cualquier cosa que necesiten, sin ningún problema. Pues nos quedamos con eso, Saray Cielo, que ha sido un placer esta entrevista, espero que hayas estado cómoda. Sí. Y que ahora, con tu permiso, pues vamos a disfrutar de tu single, La oscuridad. Venga, perfecto. Y a ver si alguno se le queda con la copla y entra y así ve el videoclip y mañana me cuenta a ver qué tal, a ver qué le ha parecido. Por ejemplo, buen plan, buen plan, pues ya sabéis, tenéis deberes, tenéis que ver el videoclip de La oscuridad de Saray Murciego y mañana a las 9 de la noche en el grupo de Yo te ayudo, en directo con ella, la vais a poder preguntar o comentar lo que deseéis. Y ahora sí que sí, os voy a dar paso con su tema La oscuridad. Pues Saray, un besazo y mañana, pues ya te digo, que nos tienes clavados ahí a las 9 en punto con la puntualidad inglesa que nos caracteriza. Sí, pues ahí os espero, ya os digo que yo soy muy puntual, ¿eh? En punto estoy ahí ya. De acuerdo, pues ahí estaremos, Saray, cuídate muchísimo, de verdad. Igualmente. Un besazo. Otro, chao. Chao.